Jessica Andrea Duque Cano es la nueva gerente encargada del Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Esto después que separaran del cargo a Lady Joana Salazar Morales. Inicialmente conocida la suspensión de la gerente Salazar Morales, fue designada en encargo la odontóloga Alida Cristina Ospina, quien renunció días posteriores a la gerencia. Soy odontóloga especialista en auditoría en salud y gerencia de la calidad. Llevo nueve años en la institución, en la de ese hospital. San Juan de Dios de nuestro municipio. Un año y cuatro meses como coordinadora de los centros de salud del Magdalena Medio, San Miguel Adante y Jerusalén. Y los otros años los he elaborado acá en la institución como coordinadora del servicio de salud oral. Las expectativas son brindarle todos mis conocimientos a la institución, de manera que no se vea afectado el servicio como tal durante el tiempo, mientras la gerente logra solucionar todos los temas respectivos hacia su suspensión. La expectativa que tengo con el hospital es seguirle brindando mis conocimientos, como lo acabo de decir, de manera que los servicios continúen hacia la comunidad sonzonella y podamos seguir prestando el servicio de salud. Además, manifestó la gerente encargada que el alcalde de Edwin Monte la invitó a trabajar de la mano con las diferentes instituciones públicas y privadas para fortalecer los servicios que presta el hospital de Sonzón. Ya llevamos 15 días aproximadamente con este encargo. Como lo ha notado la población, le estamos dando un orden a todos los temas que teníamos atrasados, pues por la situación que se estaba viviendo. Se realizó la rendición de cuentas ya que se tenía pendiente para realizar. También estamos evacuando todos los temas que conlleve a que la comunidad sienta que no se está prestando el servicio. No, al contrario, estamos prestando los servicios común y corriente, citas médicas, citas odontológicas, todos nuestros servicios en este momento están al servicio de la comunidad. La idea es antes fortalecer nuestro servicio. A todas las personas invitarlas para que asistan a los refuerzos de la vacunación con COVID, de la vacunación del PAI, que asistan a nuestra institución a todos los servicios que estamos ofertando, que estamos en pro de mejorar, que estamos con puertas abiertas para escuchar todos los cambios que deseen. Finalmente, dijo la gerente encargada del Hospital de Sonzón, que espera estar en el cargo por aproximadamente dos meses, mientras se resuelve la situación en la Procuraduría con la gerente suspendida por tres meses, Leidy Salazar Morales.